Hola chicos, ¿cómo están? Los años van pasando chicos Yo ya casi voy a cumplir dos años en hormonas Ustedes ya sabrán, yo ya soy un poquito experta en este del tema Transgénero, transexual Este, lo estoy viviendo yo misma Y bueno, me ha tocado ir a A televisión y algunas revistas Para publicar mi historia Y bueno, es que a veces se vuelve un poquito Cansado porque bueno Siguen preguntando las mismas Preguntas que no tienen sentido O inclusive cuando voy a alguna fiesta Y por ahí a alguien se le salió Decir que yo era trans y que Tenía un canal en Youtube y hacen Unas preguntas un tanto incómodas Que creo que bueno Ya muchos de ustedes verán Qué tan tontas son estas preguntas Pero bueno, ¿para qué les cuento yo? Mejor veanlo, ustedes mismos y sean críticos No, pues es que o sea Yo tenía un primo que era gay Y pues ¿Cómo te entiendo? O sea, soy una persona Que entiende acerca de la diversidad O sea, pero ¿Cómo ligas? Es que me encanta que las trans sean tan femeninas ¿En serio? O sea, a ver Pero espera, espera, espera Entonces ¿A qué baño entras? Sí te entiendo perfecto O sea No tengas miedo Oigan, oigan Es que les quiero presentar a mi amiga trans No manches O sea, pero ¿qué? ¿Y no les dices? Oye, ¿y ya te operaste? Wow, ¿de verdad? Entonces Ya te operaste Espera Entonces si eres mujer ¿Cómo tienes un pen...? Oye, qué valiente eres O sea, sí, pero tu novio es gay Porque De hecho siento que todos los humanos somos iguales Ah, ok Es que yo tenía un primo que es gay Entonces Oye, entonces todavía se te... Oye, entonces ya... O sea, esas son... Entonces te sientas para hacer pipí Pasas bien O sea, nadie se daría cuenta Si no me contaras O sea, yo lo conozco desde que era Adrián O sea, desde que se llamaba Adrián Ay, amiga Sí, no te preocupes Tu secreto está guardado conmigo O sea, ya sabes cuál es tu nombre verdadero Es que tú escogiste esta vida Y esta vida es difícil Y es que Pues eres una persona rara Y pues los raros siempre la tienen difícil Güey, es que No manches Te arreglas mucho más que yo Que yo sí soy mujer Bueno Ya sabes, ¿no? Entonces te pasas seguido Ah, entonces no tienes novio Alguien puede andar con alguien como tú Digo, no te ofendas Entonces Sí, sí, entonces ¿No? ¿No es gay? ¿Y cómo le haces para que tu cabello esté tan largo? Entonces si abro tu closet ¿Hay ropa de hombre o de mujer? Oye, pero O sea, a ver, espera ¿Cómo? ¿Cómo te lo...? ¿Qué? ¿Cómo le haces? ¿Es tu cabello o es peluca? Entonces tus papás te aman demasiado Oye, ¿y tus papás no te dijeron nada? ¿Es que te ves tan normal? Ay, pues un día píntame las uñas, ¿no? O sea, ¿pero no estabas contento con ser gay? Oye, pero no es como súper difícil Así como las citas Y que la gente te quiera hablar O sea, ¿en qué estética trabajas? Es que tengo unas puntas como abiertas Sí, ya, ya O sea, pero a ver Pero explícame O sea, si eres mujer ¿Cómo te gustan otras mujeres? O sea, pero eres mujer, mujer, mujer O sea, mujer, 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 mujer O sea, que todavía tienes Mujer, mujer, mujer O sea, ya eres 100% mujer Wow, en serio, qué increíble Y supongo que tienes muchos amigos gays Estabas como en un 85% de mujer Y fuiste como en upgrading Oye, pero ¿tienes orgasmos? Wow, si no me lo dices No me doy cuenta Ah, entonces se podría decir Que eres un 95.5% de mujer Con probabilidades de lluvia Y ¿cuál es tu nombre de verdad? Así, el de veritas, de veritas, de veritas Tráete topper Porque te voy a dar hasta para llevar Pero qué guapa estás Es que estás guapísima No, es que ni se nota O sea, sí Pero entonces ¿cómo le haces? Tú con tu novio ¿Cómo le... Con... Pero entonces si tu novia es lesbiana ¿Por qué no ella se busca una mujer de verdad? ¿Y por qué no tú te buscas un hombre? Digo, tú eras hombre Entonces eres gay ¿Cómo le haces para tener esas cejas? Ya ni yo ¿Una mujer como tú no debería de andar con un hombre gay? Entonces si te presento con mis papás Les digo que eres mujer Pero como que no ¿Pero cómo le haces para tener novio? Güey, es que estás guapísima No puedo creer que puedas caminar mejor que yo en tacones Acostúmbrate Es que eres diferente O sea, entonces ¿te van a cortar allá abajo? ¡Guau! ¡Qué padre! Oye, ¿tienes fotos? Entonces... A ver, bueno, a ver, repite ¿Qué es transgénero? Si, no, ahora que me dices como que sí veo algunas cositas Que pues sí, como que siguen siendo de hombre Pero te ves bien, te ves bien Oye, ¿pero cómo haces pipí? Sí, o sea, pero tu novio es gay Oye, ¿y usas calzones de hombre o de mujer? ¿Cómo tienes sexo? Cher Entonces el hijo de Cher fue como, no sé Un dios para ti Fue tu salvador, ¿no? Eres una persona muy valiente Y bueno chicos, como verán muchas de estas preguntas Realmente llegan a ser un poquito tontas Fastidiosas Yo sé que en la escuela nos educan como No hay pregunta tonta Y sí, realmente yo siempre he educado a las personas Que prefiero que me pregunten A que hagan sus propias Pues, se hagan sus propias respuestas en la cabeza O se queden con una idea mala Prefiero que pregunten Y prefiero que se vayan con una idea correcta en la cabeza Pero aún así, a veces estas preguntas son realmente Incómodas para muchas y muchos de nosotros Y bueno, creo que simplemente es para que hagamos un poquito de conciencia En que estamos preguntando Pero bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado A mí me divirtió muchísimo hacerlo Les mando un beso enorme Y los veo en mi próximo video Bye Bye